Música 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 Okay, couples, your second dance. Here's your cha-cha. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Thank you, couples, for your second dance, cha-cha. Here's your third dance rumba. Let's go. 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 ¡Gracias! 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 ¡BRAABI! ¡Gracias! 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 Los grupos de Los Altivos Be Elevados Los Clubes de Los Altivos én listos para hacer una sellada Y aos más неos después de esto ¡Vatro, Marcos! ...epasionar tus posiciones tus pasازales ¡Milina! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, en este final de nuestra división profesional. Tenemos un couple de personas de Polonia. Tenemos un couple de personas de la Ucrania. Y tenemos una mujer que trabaja muy difícil. Y tenemos un couple de personas de España. Puedes continuar con tu final y fifth dance. Aquí está tu jive. ¡Suscríbete al canal! 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 This old country boy's got something to say And your friends are going to go like this The best thing to do with the favorite ever And thank you cobbles for your final Our pedals